La familia de una mujer de apellido Segura Díaz, de 41 años, aún no salen del asombro y del temor. Tras los minutos de terror que vivieron con la balacera, que dejó como saldo la muerte de esta cuando se encontraba en su cama. Ella parecía serios problemas de salud que la tenían postrada en la cama. Una de las balas alcanzó su cabeza, por lo que fue llevada al hospital San Juan de Dios, donde murió minutos después de su ingreso. Y en eso nada más cuando vimos fue que yo tenía el carro aquí y en eso lo que yo oía era una amistalladora. Que agarraron el carro y le dieron y le dieron y como todavía no les bastó, entonces se vinieron aquí a los portones y le daban ahí, ahí está todo. A donde le entró la bala, mi hija se asustó mucho y en eso ella, yo la vi que iba a convulsionar, salí en carrera, decirle a mi otra hija que llamara al 911. Entonces nos vinimos a, ella fue a llamar y en eso yo me vine a ver otra vez a mi hija, pero yo no había visto que la bala. Cuando en eso vuelva a ver mi cama y veo así el disparo y dos disparos ahí en la cama, en el respaldar de la cama. Uno le dio a ella aquí y el otro me pasó a mí así porque fueron segundos. Y ya de ahí me lo llevamos al hospital y ya de ahí, ya, ya, ya. La incertidumbre que queda porque ustedes, personas de bien que... A nosotros aquí somos vecinos viejos, todo el mundo nos conoce. ¿Sigura confusión? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que pasó? No sabemos, no sabemos, definitivamente no sabemos qué es. No sabemos qué es. Simplemente vinieron y tiraron y como que si fuera un juego de pólvora y directamente aquí a la casa. Nosotros nunca, aquí ningún vecino nunca ha pasado nada de esto y todos somos vecinos viejos. ¿Quién se le da más preocupación? Eso es lo que sí, todos se preocupan porque de ahí la verdad es que sí. No, 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 es algo muy... No, 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 no tiene comparación esto. Que los perdone Dios porque uno en este momento, yo no sé. La madre de la mujer fallecida asegura que toda la vida han habitado esa casa y nunca han tenido problemas con nadie. Por lo que no entienden por qué es que estos sujetos dispararon en al menos 13 ocasiones. Ya los agentes judiciales iniciaron las investigaciones para tratar de dar con los atacantes, quienes llegaron directamente a la casa y le emprendieron a balazos. Estamos en una fase preliminar de investigación y avanzando para determinar qué acontenció en el sitio, cuántas personas participaron en el hecho, qué tipo de arma de fuego se utilizó y cuáles fueron los factores determinantes de la comisión del homicidio. En lo que llevamos del año ya han muerto 243 personas víctimas de homicidios, principalmente en las provincias de San José y Limón.